La victoria de JJ Urquiza, que se perfila bien para el reducido. Se viene Matías Martínez, el cambio de frente, tres dedos para argentinos de Quilmes. Ahí está, vuelve a tapar Juan Pablo Noche. La luz de lateral, Duarte juega de nuevo con la luz. Sector izquierdo, pisa el cuerito, pero se le sacaba finalmente Benítez a Villa Fáñez de cabeza. El revuelto le queda a Duarte, juega la pared y la dualidad. Sonido de Matías Martínez, la pala, suave, papi, fútbol, la pelota, así, gollando, garros, Quilmes. Miraba la china y al remate, vuelve a sacar Juan Pablo Noche, no pasa el peligro. El juquenero, el elenco de Abulón. Canto teniendo, Dio, otra velocidad por el costado izquierdo. Esto está terminado, 46 de 49. Herrera, Villa, Costa Biel, Ciencia Argentino de Quilmes, 41. Por la fecha 7, cuando le ganó 2 a 1 a Comunicaciones, después mucho empate a lo largo. Largo, no podía Salvatierra, es que devuelve, es hermoso. Salva la vuelta, Garro, la corre Garro ante Double Detail. 10 segundos antes, que lo merecía. También dijimos que no era claro y así llegó el gol con Daluz. Envío largo para la subida del número 18, Garro. ¡Verdad, Garro! ¡Verdad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!